Este fin de semana, sí pude jugar Anthem. Después de que el fin de semana pasado se desconectaba, sacándome de media partida, o no entraba nunca, se quedaba cargando una misión, esta semana fue una mucho mejor experiencia. Pude jugar las misiones que tenía que ofrecer, pasearme un poco por el mundo, usar a todos los alabastras y sentirme como Iron Man por un momento. Después de unas buenas horas con el juego, ahora sí puedo dar mi opinión. La semana pasada hubiera sido solo quejas, sinceramente, porque mi experiencia fue terrible. Hey, ¿qué tal legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este juego es uno que estaba esperando poder probar, ya que Bioware ha hecho juegos excelentes como Mass Effect, excepto Andromeda, pero ese fue Bioware Montreal. Dragon Age es otra excelente franquicia y cómo olvidar Knights of the Old Republic, el mejor juego de Star Wars que existe. Así que las expectativas por Anthem son altas. EA decidió dar un demo antes de su complicada agenda de lanzamiento del juego. Vean esto, cuando necesitas una tabla para saber cuándo vas a poder jugar un título, algo anda mal con el publicador. Jugué Anthem en un Xbox One X, y debo decir que me sorprendieron dos cosas. La primera fue el downgrade que sufrió del material mostrado. ¿Recuerdan? El trailer de Playstation que tenía los controles de Xbox sobrepuestos, pues lo más seguro es que eso era una PC, y al final no fue algo que reflejara el producto final, aun cuando Bioware dijo que no iba a haber downgrades. Pero aun con el downgrade, el juego tiene severas caídas de cuadros. Desde el inicio, tus primeros momentos puedes sentir como no va fluido, y en los combates, los que se ponen muy caóticos, caen constantemente. La optimización de este juego no es la mejor, y eso es el reflejo de la falta de experiencia de Bioware con el motor Frostbite. En un juego de disparos, 30 cuadros no es la mejor experiencia, y eso es algo que los otros juegos basados en loot, como Destiny o Warframe, tienen en ventaja sobre Anthem. ¿Irá esto a cambiar con el lanzamiento? Sinceramente lo dudo mucho. En PC, es el mismo caso, muchos han reportado que la optimización deja que desear. El hop del juego es muy diferente a lo que habíamos visto en la revelación, y la optimización aquí es donde más sufre. Había una sección donde siempre se congelaba. Además, los NPCs parecen animatrones, y las animaciones no son de lo mejor. Si hablamos del mundo, está lleno de detalle, o más bien, hay muchos elementos en pantalla. Los efectos de partículas son geniales, y es divertido pasar corriendo o volando por estos escenarios. Algo que siento que lo arruina son los efectos de sonido y la mezcla de audio del juego. No se siente bien disparar en este juego, y no solamente porque las mecánicas no son las mejores, sino también por cómo se escucha. Junto con todo el movimiento de nuestro exoesqueleto, puedes ser un poco cansado de escuchar. Y ya que hablamos de las armas, en este juego son básicamente la manera de hacer daño mientras se recargan tus habilidades, porque esas son las que realmente hacen daño. Si entrando al juego quieres recaer solamente en tus armas para acabar con un enemigo, vas a encontrarte con que son esponjas enormes de balas, hasta que empieces a usar tus habilidades vas a empezar a hacer daño significativo. Hay 4 alabastras en el juego. El balanceado, que es el comando. El tanque, coloso, que puede hacer una gran cantidad de daño y también recibir muchos disparos, y que de hecho sentí que estaba un poco desbalanceado. Sobre todo su arma principal. Tormenta, que es como elemental y que puede volar por tiempos prolongados. E interceptor, mi favorito. Es ágil, rápido y me recordó mucho el gameplay de Warframe. Cada uno de ellos tiene habilidades como lanza misiles, congelar enemigos, dejar caer un rayo sobre ellos, etc. Y todos tienen un especial. Un ataque masivo que te ayuda a salir de situaciones complicadas o que puedes utilizar para enemigos mucho más grandes. Y hablando de esponjas de balas, esto es algo que este tipo de juegos comparten. The Division, Warframe, Destiny, todos tienen eso en común. Es parte de su esencia. Así que si no eres fan de The Division, Warframe o Destiny, muy probablemente Anthem tampoco va a ser mucho de tu gusto. Ah, y algo más que no me agradó de este juego es que está plagado de pantallas de carga. Incluso cuando cambias de una zona a otra dentro del mismo mapa. En la demo pudimos jugar una sección de la historia, que desgraciadamente no pude ver el final porque cuando llegué a la última escena, el juego simplemente se congeló. Esperé a que continuara, pero no lo hizo. Presioné un botón, brinco la escena y me presentó el mensaje que está en la pantalla. Vaya manera de terminar la demo, ¿no? Las misiones son muy parecidas a lo que ya hemos visto anteriormente, o al menos en el demo no hubo mucha variedad. Ve y recolecta algo, traelo de regreso, defiende una zona mientras envían datos, recolecta algo y deposítalo en una zona. Misiones que he visto en Destiny muchísimas veces. Pareciera que Bioware no tomó en cuenta que alguien se podía salir del juego mientras sostenía uno de estos objetos. Ya que me pasó dos veces que un jugador se desconectaba con algo que teníamos que recolectar y desaparecía junto con el objeto, arruinando la misión para todos. Como un juego de loot, las habilidades son divertidas. Surcar por el cielo, disparar suspendido, esquivar, soltar habilidades devastadoras, todo se siente muy bien en el juego, a excepción del disparo y el sonido. En cuanto a su historia, sinceramente no creo que tanto, pero no puedo juzgar por solamente un par de misiones. Lo que sí podemos juzgar es lo que nos dio a entender el demo sobre el juego final. Durante los 5 niveles que puedes avanzar en el demo, las armas y el loot que obtienes no son muy interesantes, los diseños de las armas no son llamativos, a pesar de que sus características sí son muy diferentes. De las armas, mi favorito fue una combinación de rifle de asalto y sniper. Y me pareció pésimo el hecho de que solo puedes cargar 5 balas de sniper, pero conforme vas avanzando, recoges módulos que te permiten aumentar la cantidad de municiones que puedes cargar, o mejorar tu ataque cuerpo a cuerpo, salud, defensa, etc. De hecho el sistema que sirve para ver el nivel de ataque que tienes es muy muy parecido a Destiny. También puedes encontrar partes de armadura. Puedes crear tus armas por partes que recolectas, lo cual depende de la rareza de los materiales que tengas, pero no vi que tuvieras que comprar o recibir planos para crearlas como en Warframe. También puedes cambiar la apariencia de tu armadura sin necesidad de shaders, aunque si hay patrones en la tienda que están a la venta. Y para el jugador más casual es un sistema más fácil de entender. Anthem es como el punto medio entre Destiny y Warframe, pero un poco más inclinado hacia el lado de Destiny. Como todo juego de este tipo lo más importante va a ser la cantidad de contenido, y aquí es donde soy un poco escéptico o cuidadoso. Destiny 1 y 2 fueron juegos que en su lanzamiento no tenían mucho contenido y algo me dice que Anthem no va a ser diferente. Y sinceramente esto no creo que vaya a ser por Bioware sino por su amo, EA. Desde este demo es fácil darse cuenta que una vez que termines las misiones que el juego tiene, el endgame o lo que tendrás que hacer después de terminarlas va a ser muy muy poco. En el demo al terminar las misiones e irte al juego libre puedes pasar un buen tiempo dando vueltas sin encontrar una misión o algún grupo grande de enemigos. Y tengo la sensación, como dije en mis tweets de la semana pasada, de que la historia de este juego no va a ser muy extensa o profunda, lo cual sería una lástima ya que Bioware es muy muy bueno en eso. El contenido y la frecuencia va a ser el que traiga el éxito o el fracaso a Anthem, y es algo preocupante que no hay un plan de cuando va a venir. El mismo modelo de Battlefield 5 va a aplicarse aquí, que en un juego de este tipo puede ser algo bueno, pero el estado inicial del juego va a marcar que tanto recomendaría que lo jugaras, y estoy seguro que para muchos va a ser el factor decisivo de si lo van a comprar o se van a esperar. El comprarlo de salida va a ser básicamente echar un volado, porque si, las mecánicas en su mayoría son divertidas, pero si estas mecánicas no son acompañadas por contenido va a aburrir muy rápido. Y si pasamos a la tienda se ha rumoreado que los skins pueden costar hasta 20 dólares. La economía en el demo fue demasiado sencilla, era muy fácil encontrar armas, monedas, etc. Y dijeron que esta no iba a ser igual en el juego final, y esto lo puede hacer un juego lleno de grind. Y todo en la tienda, su diseño y la manera en la que se sospecha que va a funcionar, me da a entender que la conversación fue esta, señores tenemos que hacer dinero, porque no tenemos algo como Fortnite. Podríamos hacer un juego como Destiny con la tienda al estilo de Fortnite, y lo vendemos a 60 dólares. Y si vamos a hacer un juego con ese fin, porque no lo hacemos gratis, y así atraemos más jugadores. No hay que olvidar que para EA un modelo de negocios exitoso es algo como FIFA Ultimate Team, y seguramente están persiguiendo algo como Fortnite. Si el grind es muy alto, la comunidad se va a molestar. Si los cosméticos cuestan mucho, la comunidad se va a molestar. Si no hay contenido frecuentemente, la comunidad se va a molestar. Y ese es un riesgo de los juegos que son servicios. Cualquiera de esas tres cosas pueden hacerlos perder usuarios con el tiempo, o que la gente no lo compre. EA tiene en sus manos algo que puede ser muy divertido para la gente que disfruta de este tipo de juegos. Sinceramente si quieres algo como Mass Effect, solo porque es Bioware no significa que lo vayas a obtener. No está aquí, sinceramente no lo busques. La avaricia de EA y sus prácticas para recuperar lo que seguramente es una cantidad considerable de millones de dólares invertidos en el desarrollo, pueden quebrar este juego. Y si realmente aprendieron algo del año pasado, aquí es donde lo vamos a ver. Visceral, Westwood y Pandemic son ejemplos de cómo EA puede empujar tanto a un desarrollador hasta arruinar sus ideas por el fin de monetizarlas en exceso. EA no arruine Anthem. Es una buena idea. Es un buen estudio. Si, tiene problemas técnicos y se podría decir que es un desastre para algunos. Y creo que puedo decir que el problema más grande de Bioware no es precisamente ese, sino el tener la estampa de Electronic Arts en su caja. EA se ha convertido en un sello del cual algunos jugadores buscan alejarse, así posean franquicias que han seguido por muchos años. Y con un juego que se supone que va a estar vivo por 10 años. ¿Dónde he escuchado eso antes? Tanto EA como Bioware deben de ser cuidadosos. El primero con la presión que ejerza sobre el estudio y el segundo con la calidad del contenido y la frecuencia del mismo. Queda a esperar a ver cómo es el lanzamiento y si la economía es algo completamente desbalanceado o está bien hecho. El precio de los cosméticos o qué tan difícil es conseguirlos, qué tanto grind es requerido y si su oferta va a traer a los jugadores de The Division, Destiny o Warframe. Sinceramente, si no fuera porque voy a cubrirlo en el canal, no lo compraría día 1. Y bien, Legionese es mi opinión, por fin pude jugar Anthem bien después de que el fin de semana pasado fue un asco. Si tú también lo probaste, deja en la zona de los comentarios qué opinas o qué es lo que tú has visto. Si te llama la atención, si es tu tipo de juego o si simplemente porque es un juego de EA no piensas ni siquiera tocarlo. Sinceramente, como dije, creo que el problema más grande de Bioware es Electronic Arts. La mala reputación de ese publicador ha empezado a dañar sus franquicias. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos y si no fue así, dale dislike. Si quieres enterarte de qué hacemos en el canal, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones. Y si quieres apoyarnos más, puedes ir a nuestra campaña de Patreon, el link está en la descripción, lo cual nos permite hacer más contenido y de hecho en este momento nos encontramos viajando grabando tres documentales más para nuestra serie Game Dogs. Como siempre, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Si quieres enterarte de rumores que estamos jugando cuando vamos a hacer directos, entre otras cosas, síguenos en nuestras redes sociales, principalmente Twitter. Eso es todo por mi parte, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima.